Ángela ahora, Ángela ahora ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú eres tonto ¿Eres tonto? ¡Dispararle! ¿Aquí? ¡Que te den! ¡No! Se está cayendo, se está cayendo ¡Noooo! Dispararle, dispararle, dispararle Dispararle, que no puede subir Que no puede subir Que no tiene materiales, ya Corre, corre, destruyéselo Que se caiga No tiene materiales, ya Se ha quedado ahí ¡No! 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 ¡No!